qué onda gente de youtube en este nuevo vídeo para el canal les voy a enseñar a cambiar este botón de inicio de windows 10 y este menú un saludo muy especial para kevin gómez y douglas de modern combat 5 lo primero que vamos a hacer es ir al link descarga que les voy a dejar en la descripción del vídeo van a descargar este programa sin publicidad alguna una vez descargado simplemente lo van a ejecutar como administrador a dar que si van a aceptar y siguiente en todo una vez que esté instalado el programa simplemente vamos a clicarle acá al lado del botón de windows 10 y la vamos a dar acá en configurar start 10 si se dan cuenta tenemos tres menos el primero que es de windows 10 el segundo que se llama modern style y el tercero que es estilo de windows 10 bueno una vez seleccionamos el tema que más nos guste podemos también personalizarle acá el fondo si se dan cuenta tenemos acá donde dice apariencia en la segunda pestaña y podemos cambiarle acá la imagen entonces voy a seleccionar por ejemplo el de estas montañas si se dan cuenta pues ha cambiado también tenemos pues distintos distintas imágenes bueno una vez se configuró a su gusto podemos irnos acá donde dice estilo nuevamente y podemos cambiar el arm o el botón de inicio como quieran llamarlo entonces vamos a poner por ejemplo este de angry viewers si se dan cuenta está bien chingado bueno una vez hecho todo esto podemos irnos acá en control en escritorio y podemos como cambiar esta barra que tenga no sé otros otro tipo de color se dan cuenta parecen unos colores acá pues bien chidos y listo eso sería todo para cambiar digamos personalizar más que todo nuestro menú de windows 10 vamos a buscar por acá un pikachu que está bien chingón y listo una vez seleccionado eso solo lo cierran y está todo bueno hasta acá este trabajo hasta un próximo vídeo un abrazo y chao chao